Te respeto porque sos mi papá, pero vos, que sos mi congénero, que yo sea águila, cuando te viene a visitar a vos, estás invadiendo mi territorio, entonces te ataco. Te ataco mal, ¿sí? Entonces lo más probable es que ese animal lo maten por un ataque a un humano, si no está atado. Todo esto tiene una parte muy legal que es muy pesada, pero todo con permisos, todo tiene que ver con trabajar de la forma adecuada para que no se confunda el trabajo con el tráfico, ¿sí? Hay una línea muy delgada ahí, sobre todo cuando tiene que ver con certería. Estos son unos trabajos que vimos el año pasado en Mendoza, donde salió un pichón, este pichón fue la temporada 2011-2012, y ahora en mayo lo vieron ahí en Unión Unión. Se trabaja también con convenios con las provincias, en donde el Comunacuario se acuerda qué se va a hacer con los cumulares que aparecen. Y bueno, desde que nosotros empezamos a trabajar, a partir de 2004 se empezó a hacer un trabajo con la recategorización que tiene que ver con qué hacemos con el aire, ¿sí? Se empezaron a hacer una serie de talleres en donde se acordó trabajar en lo que se llamó un plan de acción para aunar esfuerzos. ¿Qué es plan de acción? Esto es muy pesado, si querés me gusta hacer una página. Todo lo que es antecedentes, grupos que están trabajando. Bibliografía específica que tiene que ver con cómo trabajar y qué cosas hacer. Se arma una estrategia que tiene una primera sección con un resumen, que es lo que se pretende hacer, y una introducción al documento, una sección de bibliografía dura, donde está todo lo que se conoce, una sección, la más importante, que es la de programa de acción. ¿Qué es lo que queremos hacer? Los objetivos que queremos lograr, y puntualmente las acciones que queremos hacer. Una sección de proyectos en donde se divide según las categorías que queremos abordar. Una tabla de proyectos en donde va a estar toda la información detallada, que la vamos a ver. Bueno, la parte final, con la bibliografía y los anexos necesarios. Este trabajo, el plan de acción, está en la página de Aves. En la parte de conservación, si entran a la parte de Águila Coronada, encuentran el plan de acción. ¿Cómo se maneja? Se determina uno de los puntos que tenemos que probar dentro de política y legislación. Se acuerda de una actividad, en dónde se va a hacer, cuál es la actividad que tiene, quién lo va a hacer, un cálculo de cuándo va a salir, el cronograma de tiempo, de cuándo empieza, cuándo termina. Indicadores. Nosotros, cada dos años, se hace una revisión del plan. Cada dos años, vos ves eso, entonces decís, a ver, usted, hizo, sí, no, sí, bueno, usted, usted, usted. Y ahí vamos viendo qué cosas están andando y qué cosas no están andando. Una pequeña tabla de riesgos y oportunidades y algún comentario que se quiera hacer. De esa forma se trabaja puntualmente, ordenadamente, ¿para qué? Para efectivizar los recursos que hay. O sea, si yo le doy un trabajo y ella está haciendo otro trabajo, estamos haciendo lo mismo, si todos estamos de acuerdo, estamos trabajando, decís, bueno, vos no hagas esto, yo hago esto o vos haces esto y yo voy a hacer aquello que va a servir para la... para mucho más efectivo para la conservación. ¿Para qué sirve? Esto lo escuché en una charla acá, en la primera charla del macato viano. Unifica criterios y da prioridades consensuadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este momento entra Miguel por esa puerta y dice, quiero poner determinada cantidad de plata en esta especie, pero me tengo que ir en cinco minutos. Esté quien esté, entra a la página, agarra el plan de acción, dice, señor, ¿usted qué quiere aportar? ¿En política, en conservación, en hábitat o en qué? Porque en eso, no importa lo que sea, eso que tocó, eso ya está consensuado por todos y nadie puede decir, ah, claro, como lo atendiste vos, estás haciendo lo que a vos te gusta y no estás haciendo todo. No, eso ya está todo consensuado, está todo arreglado, cosa que pase, cosa que se toca y es palabra santa por así decirlo porque ya está acordado. Cada dos años, de todas formas, se revisa y de esa forma se efectiviza cualquier cosa que puede pasar en cualquier lugar sin tener que armar toda una cadena para comunicarnos y poder hacer la cosa mucho más efectiva. En particular, para que sirve, para que una institución aislada, yo no puedo derivar recursos, si yo derivo desde el zoológico recursos para otra institución, quedo despedida automáticamente porque no tiene sentido. Pero, dentro, en el marco de un plan de acción, una institución que está interrelacionada con otra, pongamos un caso puntual, Tucumán, recibe un águila. Nosotros estamos trabajando con águila, queremos aportar a ese trabajo porque los resultados que salen de ese trabajo también nos van a servir a nosotros. Nosotros tenemos transmisores de HF, ponemos un transmisor de HF, para que ya hay algo. El secar de la pampa consigue el teflón que es para armar el arnés porque los resultados que ellos salen también les van a servir para comparar con lo que están haciendo ellos, y ellos necesitan, porque muchas veces los trabajos científicos que se hacen, vieron que uno necesita publicar para poder cobrar. O sea, va dependiendo de la realidad de cada uno, la situación de conservación en la que se maneja. De esa forma, se libere el águila y todos ganamos. ¿Sí? Todos ganamos como la perinola. Todos ponen, no ganamos. Estos son algunos resultados los que van saliendo, los que se van publicando en congresos, los trabajos que se van haciendo. Hay también resultados que van surgiendo y que se van publicando de una forma un poco más formal. ¿Esto para qué sirve? Porque si no, yo creo que lo que les estoy contando sería todo un lindo cuento. Pero existen los resultados y la cosa va funcionando. Si bien uno prioriza, a medida que va trabajando y se va especializando, empieza a hacer un camino inverso. A medida que se especializa, puede empezar a hacer comparaciones y a hacer diferentes trabajos y a aportar en otras disciplinas. Una de las disciplinas, por ahí emergentes, dentro de la conservación, es la medicina de la conservación. El doctor Guillermo Urimaya, el mago, les va a hablar un poco sobre lo que tiene que ver la medicina de la conservación y lo que se hace dentro del hospital. Es verdad que mucho de lo que voy a decir, trasturan en el hospital de la cirugía. También es verdad que no es un trabajo que empieza y termina ahí. Tiene mucho que ver con los voluntarios, con un programa de rehabilitación que excede a lo que es el manejo de los veterinarios en el zoo o en Buenos Aires. De verdad que todos empezamos trabajando ahí. Hoy por ahí yo tengo la suerte de ser veterinario zoológico. Pero la mayoría de lo que sé de la guerra pase lo aprendí trabajando como voluntario. O sea, después el tiempo nos permitió empezar a ejercer ya de manera más profesional. Pero entonces no vayan a creer que esto es exclusivamente responsabilidad o crédito del cuerpo veterinario zoológico porque es bastante más amplio como hablaban los chicos antes. La medicina de la conservación... ¿Hay cuantos veterinarios o casi veterinarios? Pocos. Bueno. La medicina de la conservación quizás les suena como medicina de la conservación. Lo que busca es dar un enfoque menos obtuso a las investigaciones y a los datos médicos que nosotros representamos de las poblaciones que estamos estudiando y los individuos que estudiamos y analizarlos en un contexto más global donde no se trata del veterinario con el veterinario haciendo sus estudios particulares, sino de qué le aporta desde la óptica de la veterinaria a eso, a la conservación y al trabajo con las especies a nivel global. Se trata de eliminar las quintitas de cada uno y trabajar todos juntos como estaban hablando de los chicos. En la foto tienen una águila coronada, mucho de lo que nosotros hablamos hoy tiene que ver con una águila coronada. Vimos que es una especie amenazada, que claramente lo que nosotros sabemos con las águilas tiene una implicancia sobre las poblaciones argentinas y derechos mundiales de la especie. Sin embargo, como hablaron Joaquín y Amira, la gran masa de trabajo con la que nosotros nos formamos y con la que trabajamos todos los días, los 365 días, no son todas águilas coronadas. Lo que más recibimos son lichucitas, son marconcitos coronados, tabartugas, milanes. Y ahí nos formamos, digamos. Con eso aprendimos. Hay casos más delicados que otros. Entre todos los fines que mencionamos para los animales, figura de la muerte natural, figura de la eutanasia, hay casos que no se pueden arreglar. Y el límite es muy delgado en hasta donde uno decide asignar recursos humanos, financieros, edilicios, comida y todo, a rehabilitar un algoncito dorado, una hichicita o un águila coronada. Ahora, siempre, nosotros podríamos discutir toda la noche, meses, sobre qué animal vale la pena rehabilitar y qué no, y cuáles son las prioridades de cada uno, de cada institución y éticamente los principios de cada uno que se quiera llegar a la rehabilitación. La verdad es que más allá de algún caso que claramente pueda ser irrecuperable, cuando nos planteamos si tiene sentido rehabilitar una lechuza, un chimano o un carancho, ¿qué implicancia tiene eso en la conservación de las aves de nuestro país o del mundo? A nosotros en la ecuación nos da que sí, que tiene sentido, que vale la pena. Por supuesto que tratamos de aplicar y de asignar nuestros recursos de la manera más eficiente, pero estamos muy dispuestos a rehabilitar especies de, entre comillas, poco valor de conservación, porque eso es lo que nos forma y lo que nos hace existir hoy como programa, ¿sí? Nosotros estaríamos muy equivocados si de repente, después de haber trabajado 5, 10, 15, 12 años con rapaces periurbanos, dijéramos, bueno, a partir de ahora solo recibimos aidas coronadas, crestadas, alpías y el resto, claro, bueno, para que tenga otro que tenga menos experiencia sería el peor error que podríamos cometer. Entonces es importante para nosotros poder transmitirles a ustedes como desde el trabajo con especies que quizás tienen menos valor pudimos no solo atender individualidades y liberar 1, 2, 3, 5, 100 individuos de diferentes especies, sino como todo eso que estuvimos aprendiendo nos permite hoy darle, mejorar las poblaciones y la calidad de vida de las especies que tienen menos valor y también de otras como las coronadas o otras especies de crestadas para las que podamos trabajar que realmente pueden mover la aguja a nivel de la conservación. Perdón, una pregunta. En este caso le estoy diciendo, ¿nació con esta deformación? Creemos que sí. Muchos de los datos que nosotros les damos de cómo llegan los animales y de qué les pasó son, para tomar con pinzas, son conjeturas que nosotros hacemos. Digo, podemos estar errando desde el momento en que alguien nos trae a un animal y nos dice que lo encontró en la puerta de su chacra, eso puede ser verdad, lo puede haber comprado, lo puede haber bajado de nido, no lo sabemos. Este animal llegó así, asumimos que es una malformación producida desde temprana edad, no sabemos si nació con eso o si eso se le produjo en los primeros 5, 10, 15 días de vida. En fin, nos llegó así, el animal tenía un par de meses, estimamos, y de hecho tenía ganas de alimentarse y todo, pero por supuesto que la condición corporal era muy mala, era un desastre, el animal no podía casi prender la comida, este animal terminó en la eutanasia. Ponemos la foto como paradigma del dilema al que nos enfrentamos cuando empezamos a rehabilitar y en hasta donde nosotros decidimos de nuevo asignar recursos humanos, económicos, etcétera, a trabajar con un individuo, no solo porque ese individuo tiene valor y como les decía Manuel, porque el entrenador o las personas que lo entrenaron y lo rehabilitaron al soltarlo, se gratifican de algún modo, si quieren, cuasi egoísta porque uno se siente que está aportando algo. Eso no es lo único que perseguimos al rehabilitar, sino, ya les digo, formarnos a nosotros y generar una capacidad de investigación y de mejorar el trabajo con las especies que nos permita después aplicarlo a otros individuos y a otras especies. Esto, algo les mostró Manuel cuando hablábamos del proceso del 10 minutos de la primera. de la primera. Vamos. Igual les pasó la día pasado, les decía, gracias. Les había hablado, eh. Cuando les mostro algo, les quedaba la puesta a punto, de cómo nos llevábamos con el pico mal, con los plumos mal, con las garras y de cómo nosotros íbamos influyendo sobre eso. Este es un ejemplo nomás, un hecho de las rizcacheras. Es muy común que vengan después de mucho tiempo cotidiano, el pico crecía, las zonas crecía, las plumas cortadas, el antes y el después, digamos después del mar, la corrección del pico, nos va a nosotros dando cierta soltura para trabajar y así como lo hicimos con las lechucitas, lo hacemos con las águilas perdonadas. No es lo mismo, no es lo mismo tener un pájaro con otro pájaro y retocar un pico que otro, pero sí vamos ganando en recursos y en soltura para largarnos después a poder hacer este mismo trabajo con un aire arruinado. De cirugía vieron también varias placas que puso Andrés sobre todo de águilas perdonadas. De nuevo, como veterinario ahora no salimos de la facultad ni sabiendo mucha cirugía, ni sabiendo crear una águila, ni sabiendo crear un carancho. Es verdad que todo lo que aprendimos, lo aprendimos con las especies con las que más trabajamos, con lechucitas, con lechucitios, con caranchos. Jugarnos a hacer una cirugía dermatológica en un carancho nos permite prepararnos teniendo éxito, liberando este animal, otros tantos que no han quedado bien, pero nos permite después afrontar una fractura muy compleja de una águila coronada, como es esta. Estas son algunas de las placas que ya pasó Andrés. Esta es parte del abordaje quirúrgico que hicimos en un ejemplar. Este es el fijador, es bastante tremendo la cosa para los que no son veterinarios, pero todo este esfuerzo en una, dos, tres, cinco especies nos permitió finalmente empezar a solucionar ese problema en esta águila. De la misma manera, empezamos a trabajar con animales que llegaban intoxicados, con los padres y empezamos a pensar que la intoxicación por plomo era algo de lo que nos teníamos que ocupar porque le toca a nuestras aves, no solamente a las que viven en Norteamérica o en Europa. Empezamos a buscar plomo, empezamos a encontrar plomo de diferentes especies y empezamos a encontrar que no solo podían intoxicarse de manera aguda, o sea, llegar con sintomatología clínica, deprimirse y morirse, sino que había todo un componente de la intoxicación igual de grave, quizás más grave para las poblaciones, que es la intoxicación crónica o subclínica, en la cual un animal o una población tiene niveles subletales de incorporación de un tóxico, por ejemplo un plomo, que empiezan a comprometer su función inmunológica, su capacidad reproductiva, su sensorio, su comportamiento, y que son mucho más graves para la conservación de una especie porque pueden hacer que baje la tasa reproductiva, que los animales no se desplacen como corresponde, que no tengan éxito, y que se empiezan a morir, más allá de un ejemplar, que se comió una bala en el campo y lo mataron de un tiro. O sea, es realmente más delicado para las poblaciones la intoxicación crónica que la mora. Empezamos a trabajar esto, como les decía también, con otras especies. Empezamos a buscarlo en aguilas moras. Desarrollamos una técnica de toma de muestras para medir niveles subletales en hueso, de nuevo con las aguilas moras. Empezamos a aplicar lo mismo en las aguilas moras. Lo de plomo, entonces, la contaminación por plomo no necesariamente es por un balazo, digamos, es por ingesta de... Los dos días más habituales son la de ingestión o del perdigón en sí mismo, digamos, una munición de plomo, de una plomada de pesca, de cualquier cosa que entre por vía digestiva. Los ácidos del aparato digestivo van licuando, entre comillas, la pieza de plomo. Ese plomo se vuelve disponible para la sangre, empieza a circular, se distribuye a todo el organismo y según el nivel que alcance puede producir signos, matar al animal, o si se elimina la fuente a tiempo, porque el animal expulsa el perdigón, porque se lo empieza a tratar, porque se hace una cirugía o X, mejorarse. Esa es la primera, la guía digestiva. La segunda es la sesión de plomo al organismo a través de los disparos. Si un disparo no mata al animal, pero queda incorporado en parte del tejido vivo, en el músculo, en la articulación, contra el hueso, en diferentes lugares, puede empezar a entregar plomo a la corriente sanguínea de la misma manera que si se lo hubiera comido. Entonces, es menos común, porque la mayoría de las áreas que reciben disparos mueren, pero bueno, empezamos a encontrar, a pesar de que la bibliografía la menciona como algo muy complicado, muy raro, que sí, que puede intoxicarse a partir de una vara que lleva a un puesta por haberse dividido el disparo. Bueno, estamos haciendo la misma técnica para la toma de muestras de biopsias, en una vida que una nada. Trabajamos entonces, buscando la de las dos maneras, en sangre, que es el punto de la izquierda, y en hueso, que es esta cosa íntima, que está acá. A pesar de que parece una muestra de significante, nos costó mucho desarrollar la técnica para llegar a eso, y el valor que eso tiene para nosotros hoy, para saber cuánto plomo hay dando vuelta en todas las aulas que pasaron por el zoológico y por el programa, y en otras provincias incluso, es un dato de mucho valor cuando hablamos de qué le está pasando a él en el país. De la misma manera, empezamos a trabajar con plomo en uno, en dos, en tres, terminamos trabajando con plomo en cóndoros. Dentro del zoológico funciona así como el programa de rehabilitación de ramases, un programa de rehabilitación de cóndores andinos. El asunto de la intoxicación por plomo en carroñeros, particularmente, es bastante más conocido, quizás les suene los problemas que tuvo el cóndor de California, los tuvo prácticamente al borde de la extinción, entre otras cosas, por las intoxicaciones con plomo, se avanzó muchísimo el conocimiento de las intoxicaciones en Norteamérica, hoy por hoy, más allá de todo lo que se invirtió y de todos los progresos que hay en el concorso del oliforniano, la extinción por plomo sigue siendo una de las causas, una de las mayores complicaciones que tienen para que se debida y mejore el estatus de conservación de la especie. En nuestro país no se sabía tanto, en los últimos cinco o diez años recién se empezó a hablar del plomo en la Argentina. Las situaciones más comunes, digamos, tienen que ver con la alimentación de los animales particularmente de los que son cabañeros obligados o facultativos con restos de animales casados o muertos a balazos donde el animal se traga o el perdión directamente o las esquivas o las tazas que puedan haber quedado en las carcasas. Dentro del zoológico, bueno, tenemos la posibilidad de recibir cóndoras que vienen prácticamente de todo el país. Esto para ir más para los colegas. Dentro de la manera en la que abordamos los casos, tratamos de ir de lo menos invasivo a lo que finalmente puede ser tomar una muestra de sangre para medir cuánto plomo hay en un animal determinado. Empezamos a hacer también estadísticas. Estas son puntualmente las de cóndor albino. Medimos tanto en sangre como en hueso y empezamos a encontrar valores bastante altos. Hay dos métodos de medición. Uno es que son los analizadores rápidos, que es como me dice la leucemia para los diabéticos. Ese equipo es bastante caro, no está disponible en el país. Podemos hacer solo algunas determinaciones en colaboración con otros investigadores que prestaron los equipos. La mayoría de los casos mandamos la sangre al laboratorio. Es una determinación que la hacemos en casos donde el animal puede morir por la investigación con plomo y sin embargo el resultado tarda unos 15 días. Con la cual vean la paradoja que tenemos entre sospechar que se puede estar muriendo por plomo pero tener que esperar 15 días para realmente tener un resultado. Muchas veces terminamos tratándolos aún antes de conocer un resultado en base a nuestros diagnósticos presuntivos. Estos son unos detalles técnicos de las mediciones. Los analizadores rápidos tienen un límite mucho más corto de medición. Esto es en base a lo que vos preguntabas. Las maneras de intoxicarse siempre están relacionadas con la actividad humana y pueden ser tanto por la ingestión como por recibir disparos. Todas las placas que ven ahí están recuadradas las municiones de plomo. Los círculos verdes son animales que se tragaron una munición de plomo. En este caso llegaron casi al estómago y en otros están enojadas en el buche. Todos los círculos rojos son disparos. Los animales que llegaron por esa o por otra causa con una determinada cantidad de munición incrustada en el cuerpo muchos de ellos empezaron a presentar signos semanas o meses después de estar en cautiverio a raíz de esos pervigones. Todos estos círculos que van a ver ahora son un mismo animal. Llegamos a tener animales con hasta 30 pervigones fruciosos en el cuerpo y vivimos. A modo de resumen de esto de plomo en cóndor en este lado tenemos los niveles de plomo en sangre los verdes son los niveles no preocupantes que se consideran por debajo del límite tolerable amarillo y rojo suman el 60% y son valores que ya sabemos con la bibliografía y con lo que estamos pidiendo que generan efectos nocivos sobre el cuerpo. Los amarillos son los que nos hacen entrar en alerta y controlarlo para ver si sigue subiendo o no pero si necesitan un tratamiento urgente los rojos son los que si no tratamos posiblemente siguieran subiendo y se mueran. Es un porcentaje bastante alto un 30% de animales que necesitan tratarse sí o sí porque si no van a morir. Del otro lado vienen los niveles de plomo en hueso los celestes, los normales los que están por debajo del límite que se considera aceptable y de nuevo tenemos un 44% de animales que tienen niveles patológicos. Esto no es ya una enfermedad aguda lo que indica es que el animal se expuso a una fuente de plomo posiblemente o porque se interrumpió la ingesta de plomo o porque el animal lo pudo expulsar a tiempo no llevó a morirse pero depositó mucho plomo en los huesos. El riesgo de eso es que así como disminuye la inmunidad el éxito reproductivo, etc. todas las situaciones en las que el animal movilice calcio de los huesos porque se está reproduciendo porque está con una hambruna porque está deshidratado o lo que sea así como moviliza calcio movilizan plomo el plomo químicamente se comporta de una manera muy similar al calcio entonces no solo es importante porque no van a estar desempeñándose y teniendo el éxito que corresponde sino porque incluso pueden reintoxicarse y morirse ahora en un mes, en seis o en tres años no de esa vez los valores en vilas o en eléctricas en eléctricas para ustedes son los de un animal que recibió una exposición importante y los valores de rojo son animales que si hubiéramos recibido hubiésemos tenido que tratar aún hablando de plomo ampliado del hueso ¿y cómo hacen para revertir esa situación? ¿se están en el hueso y el plomo? hacemos un tratamiento farmacológico con un quelante de plomo que a veces es combinarse químicamente con la molécula de plomo para que además la pueda eliminar colina es el tratamiento médico digamos que no tiene éxito si vos no quitaste todo el plomo a veces un animal come uno, dos, tres, cinco días de un cadáver en el que había plomo y durante ese tiempo empieza a enfermarse deja volar alguien lo agarra lo derivan por ejemplo al zoológico y a veces solamente con eso le salvan la vida porque hacen que deje de tragar plomo si es capaz de eliminar esas trazas y de sobreponerse a eso con un tratamiento de soporte con fluidos con una buena dieta, etc a veces directamente baja y se estabiliza si viene con el plomo puesto por más que yo lo medique si no le saco la fuente de plomo se va a morir igual o sea, es pan para hoy hambre para mañana no es la solución definitiva del caso esto, bueno les hablaba de que vienen animales de muchas provincias recibimos animales con niveles altos de plomo de 12 provincias respecto de las 14 en las que habitualmente se ven cónderes o sea el 86% de la distribución nos dio animales intoxicados envenenados con plomo es un porcentaje de miedo a medida que fuimos profundizando en esto de plomo nos empezamos a dar cuenta de que cuando creíamos que estábamos descubriendo a donde teníamos que meter la cuchara todavía nos falta muchísimo o sea es realmente poco lo que sabemos y poco lo que podemos hacer tratando un ejemplar en Zoloft los 2, 3, 5, 10 empezamos a darnos cuenta de que no podemos yo les hablaba antes de mover la aguja de la conservación de una especie que solamente quedándonos adentro del zoológico de la República de la India no vamos a lograr grandes cambios tenemos que tratar de salir del zoológico así como comenzamos a ir a las provincias para rehabilitar aiglas para liberarlas con otras especies nos pasa lo mismo fuimos parte de la zoología fue a trabajar a Patagonia también con cuándoles silvestres ahora van a ver estas son algunas tomas de las capturas de ejemplares lo que se son capturas masivas con carronias para buscar así como sabemos que los que nos llegan que son casi lo peorcito de los que andan dando vueltas tiene plomo queríamos ver que pasa con los que están bien volando libres y teniendo éxito y reproduciéndose los vamos a buscar tomamos muestras que son transmisores una serie de un segmento mucho más amplio que parece el estudio del plomo y también empezamos a ver empezamos a ver y a caer en la cuenta de que nosotros puntualmente acá vamos a buscar cóndores pero junto con los cóndores van a ver que hay jotes, chimangos, carganchos etcétera cada cóndor que capturamos caen a la vez unos 15 o 20 jotes con esa idea de la la magnitud digamos de una especie en comparación a la otra y que posiblemente si uno se enfermaba todos estén expuestos a lo mismo empezamos a buscar en otros cariñeros nos dedicamos a medir lo mismo en jotes empezamos a encontrar cromos jotes y empezamos a buscar otras cosas más allá del plomo empezamos a buscar pesticidas pasamos de los metales pesados a otro tipo de contaminación de origen antrópico en el ecosistema tuvimos la oportunidad de hacer un estudio para buscar pesticidas órgano clorados con unos colegas investigadores de España buscamos 16 compuestos de los cuales encontramos 15 de niveles tóxicos en animales que estaban volando sueltos digamos que si uno no se hubiera puesto a buscar posiblemente nunca nos hubiésemos enterado sin embargo vemos que la problemática trasciende el boom está empezado la cacería el plomo etcétera están expuestos a un montón de cosas esto es parte de lo que empezamos a descubrir que podemos hacer desde un grupo de realización y desde una institución trabajamos con individuos nos queremos nos gratifica nos gusta liberar una lechuza recibir un águila nos gusta más poder trabajar con varias poder trabajar con muchas provincias nos gusta más trabajar con grupos y con diferentes especies y fuimos progresando digamos en lo que es la cadena de injerencia de nuestro trabajo de una especie particular pasamos a descubrir que queríamos intervenir o estudiar el territorio y las diferentes especies que van conviviendo y empezamos a encontrar problemas que tienen que ver con el ecosistema como decía Manuel o sea con lo que nosotros le hacemos al planeta en definitiva a lo cual están expuestos todos los animales no las lechucitas solas o las águilas coronadas esto en definitiva es que el camino por el que nos fuimos metiendo cuando correde los años tiene que ver con lo que llamamos conservación y para medicina particularmente de la conservación es importante para nosotros mostrarles como desde un grupo que rehabilita rapaces periurbanas que empezó a trabajar con Águila se puede ampliar un poco las injerencias de qué es lo que hacemos y no solo quedarnos de dormir a dormir contentos a casa porque liberamos un ejemplar sino más allá de lo exigente que es para uno mismo saber que uno tiene la posibilidad de investigar y de intervenir en todo esto también es mucho más útil realmente sentimos que nuestro trabajo se potencia cuando empezamos a hacer esto a salir del zoológico a trabajar con otros grupos con otras especies le damos mucho más valor a lo que hacemos muchas gracias Guillermo bueno ahora el último tema que vamos a ver tiene que ver también con todas estas tangentes que se van formando en base al trabajo Nicolás Lois nuestra promesa biológica les va a contar sobre algo que tiene que ver con lo que son las acciones que se plantean en los planes de acción bueno yo soy el tipo de camisa aburrido que se puede estudiar en la facultad bueno ahí lo que están viendo es lo que mostró antes Andrés lo mismo la tabla de las de las acciones para realizar una transacción esa que seguramente no la van a poder leer pero dice creación de mapa de distribución de la especie online dice ahí en lo responsable dice Raufetti informe preliminar en la rada del 2013 o sea mejor que me apure y presente algo en la introducción entonces nos propusimos hacer la evaluación del mapa y yo lo primero que me pregunté fue un por qué en qué lo vamos a hacer y un poco acá está la razón ¿no? es el mapa el de atrás es el de la USN que está rayadito de rojo y después todos estos puntos rojos todos esos de allá son donde o se ven águilas muy frecuentemente águilas coronadas muy frecuentemente o donde efectivamente se está trabajando esto es donde trabaja el secar a todas las cosas que se mostraron de los pichones y los seguimientos y todo eso entonces acá aquí hay un montón de registros en San Luis ahí es donde en Catamarca y en San Juan es donde trabajamos nosotros y este es el último registro del Suicoba y en Murtu que vio una águila coronada ahí abajo donde la vicegera dice que está extinta entonces si yo voy por ejemplo a el IW no sé plata de Estados Unidos y le digo no voy a trabajar con águila coronada acá en La Pampa y me van a decir pero para si está solo o sea ahí no hay águila o estás trabajando en la cola de discusión ¿por qué no trabajás acá en Córdoba? y porque acá en Córdoba en los escritos amarillos es donde no hay o sea no estamos viendo águilas ahí entonces la idea es poder hacer una actualización y bueno nos encontramos con los datos con los que contábamos en ese momento contábamos con radiotelemetría que vieron como le poníamos transmisores satelitales o de radio a las aiglas hicimos estudios de uso hábitat en Catamarca los chicos de La Pampa están haciendo uso hábitat también en su provincia y después tenemos un montón si miras o no son un montón tenemos como ciento y pico de registros pero que son publicados en revistas científicas y son los que quizás nosotros pecando de científicos consideramos que son los que están bien porque bueno porque están publicados y bueno esto trae algunos problemas primero lo principal es que esto es poca información o sea no no podemos pensar en la distribución de un águila la distribución de todo el estudio que hicimos del satelital en Catamarca es un punto de todo este mapa filante del águila entonces ahí tenemos un problema de escala muy grande y ahora bueno el radio tracking y la telemetría de satelital son buenas técnicas tienen un montón de beneficios pero la escala con la que se trabaja es mínima es muy chica es una escala muy local entonces ¿qué pasa con la que se recala? entonces volviendo al otro ¿qué datos no estábamos mirando? o no sé ¿los pasábamos por alto? o no los estábamos considerando son los registros casuales por parte de investigadores ¿cuántas veces le habré dicho a Manu che Manu pasame esos datos que tenés de águila? manda un mail y te los paso bueno nunca llegamos a a tener esos datos que están buenísimos porque ahora son 10 datos de Córdoba y en Córdoba yo tenía hace un montón que no sé 50 años que no se registra efectivamente un dato en una revista científica y después lo otro muy importante se estuvo subvaluando y ahora con todos los registros que están llegando y Rolo se está manejando muy bien que están llegando de los COAS los COAS están bombardeándonos con datos bueno si no le podemos preguntar acá a algunos que nos están llenando de datos de la reserva y está buenísimo la verdad que también hay otro naturalista que están o fotógrafos gente que saca fotos y nos dicen mirá acá hay un águila y nosotros lo vemos y decimos no no puede estar bueno vemos y empezamos a ver que el volumen este es súper importante y son datos súper interesantes que los vamos a empezar a usar esto la gran ventaja que tiene la contra que tenían todos los otros datos esto se puede ver en toda la Argentina hay COAS dispersos por toda la Argentina hay gente mirando pájaros para arriba en toda la Argentina y bueno esto digamos nos ayudaría un montón de cosas bueno de nuevo voy a hacer un poco un paneo de lo que de lo que fue este trabajo o sea primero con lo que contábamos o sea con la radioteremetría los estudios de hábitat que nos dan home range un montón de movimientos estacionales cómo se mueve un individuo con su temporada productiva no reproductiva podemos modelar todos los requerimientos de hábitat un montón de cosas que se ven a escala súper local vamos a hacer el modelo de aptitud de hábitat también y lo que vamos a utilizar ahora son estas observaciones de los naturalistas que nos llenan un mapa de distribución o sea nos llenan de puntitos un mapa con esos puntitos lo que podemos hacer mezclándolo con todo lo que venimos haciendo con todo el modelado de eso bueno el aire necesita esto esto y esto bueno pero efectivamente está acá acá y acá y acá bueno podemos llegar a efectivamente conocer el tamaño poblacional que es como nuestro nuestro gran objetivo conocer para saber bien cuál es la situación real del hábitat está en peligro no está en peligro qué está en peligro está es lo que estamos haciendo hoy lo que estoy presentando acá y esto es la manera que nos puesta en esto en el tamaño poblacional y ver cómo lo dejamos entonces volviendo a esto ¿no? a la actualización del mapa entonces el último dato de Coña Curutú que lo recibió Ro en la cuenta ¿cómo se llama la cuenta? aves amenazadas aves amenazadas aves argentina punto ar punto ar punto ar tiene le llega el dato lo metemos en nuestra base de datos ¿sí? entonces nosotros estamos recibiendo información de un naturalista de un observador de aves que está agrupada con un club de observadores y nos lo manda directamente acá y acá nosotros lo procesamos y podemos generar esto ¿no? o sea decimos ok este mapa viejo obviamente lo utilizas hace un tiempo y no tiene el dato este del core pero este es el mapa del OSN en la misma escala que está el mapa que no es un mapa de distribución es verdad es un mapa de probabilidades de observación del aire es como un modelado matemático que hacemos que después para hacer realmente el mapa de distribución habría que hacer el modelo de actitud de hábitat o sea quizás hay zonas ahí que no son habitables pero no sé son desiertos totales o son montañas altas en las que el aire fluye entonces a ver si funciona voy a tratar de mostrar una de las aplicaciones que armamos se va solo en esta pantalla pero acá por ejemplo lo que pueden ver es el mapa del OSN esto lo pueden ver en internet y nosotros lo vamos actualizando no le voy a decir a diario pero una vez por mes seguramente estos mapas se van a estar actualizando entonces yo por ejemplo miro y digo bueno esta es la zona que la OSN dice que el águila el águila vive entonces yo lo empiezo a correr y acá veo efectivamente donde nosotros o todos entre todos decimos que el águila en realidad vive fíjense el naranja este es solo el mapa nuestro toda esa zona naranja a ver subo a ver toda esa zona naranja que ven por acá esa zona naranja amarilla y naranja en realidad son si es zona núcleo o zona general de nuestro análisis estas dos zonas parecerían ser muy importantes donde hay una alta probabilidad de encontrar el águila bien si volvemos al mapa de la distribución del BSN no hay absolutamente ninguna entonces si nos fijamos por ejemplo ese puntito que puse ahí es donde estaba uno de los últimos un miedo donde Maxi estuvo trabajando el de la papa ¿no? bien grupo de estudio de trabajo en la política entonces si yo veo eso y lo tengo publicado ahí esto está en internet apreté un link que está ahí aquí cuando con la verdad no sé qué ese link lo tienen ahí y lo pueden ver o sea cualquiera puede ver esto y decir ah bueno entonces quizás si había águila está ahí bien entonces con todas estas cosas yo o sea nos estamos preguntando al final cuántos individuos realmente hay en la naturaleza estamos entre 100 a 1000 que es lo que creemos que hay bueno lo que la WICN dice que hay es la estimación que hace estamos esperando a ver si los mulos dan algo más esto tenemos un paro de conclusiones es que la creación del mapa es una herramienta indispensable para tomar una medida de conservación porque si vos vas a trabajar en un lugar donde no hay águilas y destinar este presupuesto y qué sé yo con el plan de acción inclusive te destilan presupuesto para trabajar en la provincia de Santa Fe y la provincia de Santa Fe ya no tiene más águilas porque fue desmontada completamente y entonces estás haciendo la rosa mal entonces esto es un instrumento de vida indispensable para poder trabajar con la especie hasta ahora estamos utilizando solo los datos con los que veíamos que se tenía que trabajar que eran los datos publicados y nosotros hoy yo por lo menos particularmente me puedo postular creo que es un error porque esos los datos que puede llegar a un observador de aves es exactamente igual de relevante que puede producir un investigador porque es simplemente ver un águila en un lugar entonces no tiene por qué estar publicado en una revista científica a pesar de que el mundo científico exige que vos pongas resultados que estén avalados por otro paper y pongan la cita entre paréntesis con el año y el autor que la publicó y abajo ponga fue publicada en tal revista en tal año con el ISDN no sé cuá entonces todo eso nosotros estamos tratando de ponerlo de una manera para que esas esas observaciones realmente valgan entonces lo que estamos buscando un poco es que se sumen un poco a esta a esta cruzada que tenemos y salgan a ver águilas y las cuenten las águilas y nos muestren donde están mirá vi un águila por acá vi un águila por allá la vi en el río en un sauce el otro día nos llegó el registro de la mirada y si lo ven es una águila para en un palito así finito en un sauce en un río que tiene unos meandros gigantes así y si es un registro que es súper valioso y que si no lo hubiésemos tenido a este hombre mirando águilas en un barco en el río negro en el río negro nunca lo hubiésemos o sea lo hubiésemos pasado por alto y sería un desperdicio total de información ¿alguna pregunta? si yo estuve haciendo mi tesis de graduación y al puñal pero en un área pastoreada fuera de la tercera y en junio julio del 2011 y 2012 vi coronada no sé si esos datos de años anteriores sirven claro sí todos los datos de hecho lo podría buscar ahora en internet está en la página de aves la página de aves que tiene si llamo lo ponemos si no después te paso el link en la página de aves en conservación aves amenazadas águila coronada está la planilla para ingresar datos y dentro de poco vamos a poner una aplicación en el mapa que es lo que voy a presentar en la rada del 2013 que vos vas a pinchar tu lugar donde vos la viste vas a decir acá ahí vas a poner los datos la vida haciendo tal cosa tal otra tal otra el escrito lo que podés hacer que tú vas haciendo comiendo no sé qué un bichi al lado de la ruta bien y eso me va a llegar va a llegar a la página va a aparecer ahí en la página prácticamente me va a llegar a mí y a todos los que quieran trabajar con esa base de datos que estamos generando que tienen los registros publicados en revistas científicas más todos estos registros nuevos que nos van llegando día a día después lo dejamos y no sé qué contar bien listo bueno muchas gracias bueno para terminar se está desarrollando una estrategia nacional que tiene que ver con una locura que no se puede creer uno hace un trabajo hace un plan cuando lo tiene que aplicar en las diferentes provincias a través de las autoridades de aplicación de fauna ¿qué pasa? cada provincia autónoma entonces hace su propia interpretación adhiere o no a las a las leyes de fauna ¿sí? entonces vos para presentar una cosa a nivel nacional tenés que ir lugar por lugar juntándote con las autoridades del momento y dar lugar para ver si adhiere en el caso de adherir o qué modificaciones se plantean para hacer para ver cómo la van a aplicar ¿sí? entonces ahora lo que estamos haciendo es esto ir recorriendo haciendo reuniones regionales es donde nos vamos juntando donde se pone a evaluación digamos el plan y de esa forma se va como armando una cosa que es la estrategia nacional que son las modificaciones del plan con las adaptaciones o la o la realidad que tiene cada lugar la idea es seguir trabajando con esto vamos a hacerlo si no nos vamos a perder un minuto siguiendo con las reuniones y con nuestra misión que originalmente es rehabilitar rapaces trabajar en la educación en la investigación en esa gestión y participación a medida que fue pasando el tiempo estamos hoy por hoy desde la gestión y la participación trabajando en la rehabilitación en diferentes lugares aportando con la educación y con la investigación es como esto que te digo que a medida que uno va avanzando va todo va todo girando un poco más de entrecasa esto tiene que este es un podemos ver un dibujo que se está trabajando en el zoológico o sea también seguimos internamente avanzando vamos a trabajar en un centro en un centro de interpretación un centro de educación para dar las charlas para continuar avanzando con todo lo que lo que botó Manu más adelante más atrás perdón estamos trabajando en una reserva ecológica con un convenio que tenemos con el gobierno de la ciudad esta es la reserva nosotros estamos trabajando acá en este pedazo ahí está la entrada de diamante estas son las fotos que ustedes viven que si no me equivoco vienen ahora y donde estamos trabajando con la parte de rehabilitación de fauna silvestre si bien ahora estamos trabajando fuerte con rapaces la idea es que aporte a toda la conservación de la fauna de la ciudad de buenos aires esto es un poco lo que son las instalaciones y tiene un bonus que la semana pasada esta ahí que ven acá es lo que conocemos hasta ahora hay un plan presentado por parte del gobierno de la ciudad para hacer un centro de rescate con el tamaño digamos apropiado y las condiciones apropiadas para trabajar con la fauna silvestre de la ciudad esta es la proyección estos son los pedazos que se aprobaron ya se visitó la semana pasada y en cualquier momento debería empezar a trabajar o sea hasta ahora estamos hablando de esto ahora estamos hablando de toda una infraestructura que debería poder aportar mucho más a lo que tiene que ver el gobierno la fauna de la ciudad de buenos aires volvemos a empezar originalmente nos habíamos planteado como aportar a la conservación de las aves rapaces vemos que estamos pudiendo trabajar hacer algo en nuestra misión también en los objetivos colaborar con las autoridades de control de jauna estamos pudiendo colaborar y participar en la conservación de especies amenazadas estamos colaborando con eso también desarrollar sistemas de capacitaciones para formar gente para que se estudie todo esto que tiene que ver con la parte de indicadores biológicos de las rapaces como lo que explicaba Guille trabajando en lo que son estrategias de conservación incluyendo a la gente que se comprometía a través de todo el sistema de voluntariado favoreciendo el trabajo de las poblaciones cautivas y ambientes naturales como estuvimos viendo todo lo que estuvimos haciendo y promover y utilizar los óptimos patrones de manejo y restaurar animal todos estos son los resultados generados con la parte real de la conservación y de la sociedad que es lo que nosotros esperamos sin embargo mientras nosotros decimos esto continúan los desmontes los montes antiguos la superpoblación humana el calentamiento global la polución la lluvia ácida los infartos del miocardio Obama que va a atacar a alguien si quiere y se va a destruir el mundo nunca debemos descartar una posible inocción alienígena si cada uno desde su lugar hace lo que puede hacer y trata de hacerlo bien es como que se invierte la cosa yo priorizo en esto él prioriza en esto nosotros priorizamos todo eso junto cuando se empieza a juntar se empieza a volcar y hace la gran la gran diferencia y si bien los resultados esperados para para el zoológico tienen que ver con esto que estamos diciendo con lo que hacíamos del chamán todo eso ¿qué hace? ¿aporta a la conservación de esta semilla? sí aporta ¿aporta a a que se sepa lo que está pasando en el ambiente? sí aporta ¿aporta a la conservación de las aves que son necesarias para mantener la cultura? aporta ¿aporta a la concientización para saber que ese río es necesario y que esa selva es necesaria para para poder vivir? sí aporta aportes reales a la conservación y a la sociedad es complicado pero podés pasar momentos inolvidables y compartir cosas increíbles 15 años de trabajar en esto de hacer amistades de conocer gente de conocer lugares de divertirse sobre todo o sea uno que viene a buscar es que su trabajo sea lo menos frustrante posible y acosillante eventualmente posible para poder lograr las cosas que uno quiera porque realmente así no va a hacer si no no sirve de nada no lo hará y a la que no 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 disculpe que se extendió un poco, pero es largo le metimos bien, esto es más de 15 bueno, estamos a disposición, si quieren preguntar, si quieren quedar no tenemos una pregunta una consulta así, o la opinión del grupo no sé si trabajan en conjunto con otras instituciones, pero digo que en cuanto a conservación y rehabilitación de especies capaces y por ejemplo, yo sé mucho el caso de San Juan, que se puede hacer cuando no se cuenta con la gente capacitada, con los recursos para llegar a programas de este tipo, por ejemplo por ejemplo, ahí en el parque faunístico de San Juan si bien está cerrado van ahí a parar todas, todos tipos de especies de animales, y sé que hay casos de laverrafaces que están ahí, pero no se cuenta con infraestructuras ni la gente capacitada es una cuestión de voluntad nosotros tenemos, hemos hecho por ejemplo, cuando varias personas que han venido de diferentes provincias que vienen por ejemplo, las cirugías que se hicieron de Águila estuvieron fraternales de San Juan de la Granja de Jutumal se hacen basantías para todo lo que es manejo y aparte está el programa de voluntariado pero, dejando de lado el programa voluntariado con gente que pueda venir específicamente a eso trabajamos si la gente se organiza y viene se puede se puede compartir todo lo que se hace acá no es que nosotros tengamos la verdad de todos, pero por la cantidad de casos, digamos el que viene generalmente puede puede pasar por un puede ver un proceso de esto porque como siempre todo el tiempo está está pasando algo por el lugar en donde está hoy se puede o sea, es cuestión de de salud igual lo más importante para mí es que se generen los vínculos los contactos de este estilo digamos que alguien se entere que acá alguien hizo una cosa hoy el grupo que hoy está trabajando en en Tucumán trabaja con aves y con la detención de fauna desde hace un montón de años y a raíz de uno de estos contactos vinieron un par de personas acá nosotros fuimos para allá apareció un águila la trabajamos juntos digamos el trabajo fue creciendo no sólo de que nosotros capacitemos a uno sino de que por ahí viene, ya te digo gente de una provincia después vamos nosotros para allá y se genera una ida y vuelta en el cual todos ganan sobre todo porque parte del que contaba Andrés por ejemplo de esta isla que se habitó en Tucumán nosotros más allá de tener un poco más de recursos o un poco más de capacidad o experiencia es es antioperativo digamos que todo se centralice en el zoológico de Buenos Aires claro es un desperdicio de recursos de traslados etc. entonces a nosotros nada nos gustaría más que poder replicar esto en centros regionales donde ojalá las autoridades copen haya gente interesada haya observadores naturalistas veterinarios a nosotros nos encanta intentar compartir esto con la gente en la medida en la que podemos no podemos salir de gira digamos a capacitar gente porque tampoco nos dedicamos a eso pero sí estamos muy abiertos a este tipo de interacciones en las cuales ofrecemos lo que sabemos y aprendemos del resto de la gente que quiere trabajar y que quizás ya tiene experiencia porque posiblemente en otras provincias en otras zonas alguien haya hecho cosas con Águilas con Jote con garanchos y nosotros nunca nos enteramos no somos los únicos que lo hacen si nos gusta guardarlo a disposición de quien tenga las posibilidades o las ganas de aplicarlo porque de hecho nosotros aprendimos así nosotros cuando nos llamamos nuestra primera águila que fue en 2003 coronada vamos a hablar ninguno nosotros había agarrado ningún águila yo ni siquiera había entrado pero bueno o sea dos meses después en 2004 a los principios y lo primero que hicimos fue ir a hablar con Azuzo en Huirahoga o sea que es el único que había manejado cretadas águilas grandes nosotros no teníamos como dice Andrés o sea teníamos la voluntad de aprender y meternos en un campo nuevo y más allá de que vayamos poniendo todos los algoncitos etcétera 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 fuimos a decirle che loco si te aprieta muy fuerte y si macho con las ganas cada dos meses mandándole un informe a un fuso a ver que pensaba le preguntábamos así o no por eso la mano como que chifla cuando las tengo en el puño es normal si si le dale dicen ahí la siluosa no no se que hace paréntesis no se que no se que no se que no se que así que estaría buenísimo para grabar una fe por la ventana informante trabajar tarde gracias 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 Gracias.